Excelente la noticia que llega... Buenas noticias Gonzalo. Exactamente, desde Suecia, porque hay triunfo de Leonardo Mayer sobre Johansson. Excelente la actuación del argentino, que así iguala las cosas. Este tenista que se venía preparando en superficies duras, haciendo el circuito estadounidense. Muy bien el ojo de Tito Vázquez para convocarlo para este casi imposible desafío frente a Suecia. Lo cierto es que Leonardo Mayer se pudo imponer 5-7 en el primero, 6-3 en el segundo, 7-5 en el tercero y 6-4 en el cuarto y definitivo. Un excelente partido del argentino, que ahora iguala la serie y se abre por supuesto una puerta importante para el milagro argentino. Gonzalo, ha sido una sorpresa, ¿pero le ha costado ganar este partido? No, no, más allá de que el primer set lo perdió, como dijimos, por 7-5, ahí de una manera muy, muy ajustada, en el segundo pudo imponer todo su tenis y lo que te venía diciendo, que venía con un buen andar en las canchas duras haciendo el circuito estadounidense, al contrario de casi todos los argentinos que se habían dedicado al polvo de ladrillo. Por eso repito el buen ojo de modesto Tito Vázquez de citarlo a él justamente para ir a jugar en este tipo de superficies a Suecia después del punto perdido por Schoenck a manos de Robin Söderling. El segundo singlista argentino, Leonardo Mayer, se impuso. Y como te decía, 6-3 en el segundo, 7-5 en el tercero, también bastante ajustado y 6-4 en el cuarto parcial para el triunfo de este argentino que de esta manera iguala la serie, uno a uno. Lo que parecía en la previa un milagro, en este momento deja las puertas más que abiertas para que mañana, con la presencia de David Nadandian, un 90% confirmado siendo pareja de Horacio Ceballos y teniendo en cuenta también el atenuante de que Robin Söderling llegará un poco cansado por el partido que tuvo que jugar hoy frente a Schoenck precisamente en el primer turno. Estamos con grandes posibilidades. Habrá que esperar a un buen deserpeño de la dupla argentina que, repetimos, esperemos que esté con David Nadandian y con Horacio Ceballos.